¿Sabías que existen muchos tipos de pensamiento? En este video hablaremos del pensamiento computacional. El término pensamiento computacional surgió del trabajo pionero de Seymour Papel en 1980. Creo que ciertos usos de las muy poderosas ideas y tecnologías computacionales pueden ofrecer a los niños nuevas posibilidades para aprender, pensar y crecer tanto emocionalmente como cognitivamente. El objetivo es usar el pensamiento computacional para generar ideas. Más adelante, Wynn retomó el término en el 2006 y señaló que el pensamiento computacional es en los niños y niñas una habilidad analítica así como la lectura, la escritura y la aritmética. En el 2011, Wynn mencionó que este tipo de pensamiento implica definir, comprender y resolver problemas usando el razonamiento en múltiples niveles de abstracción, comprensión, aplicación y automatización. El pensamiento computacional representa un tipo de pensamiento analítico que comparte similitudes con otros tipos de pensamiento, como el pensamiento matemático, evidente en la resolución de problemas, el pensamiento de ingeniería en el diseño y evaluación de procesos y el pensamiento científico con el análisis sistémico. Sin embargo, Wynn en 2006 argumentó que las habilidades de pensamiento computacional son aplicables para cualquier persona a la que se le presente algún problema. El pensamiento computacional es más que programar o transferir y probar un código en un dispositivo. Si queremos preparar a nuestros estudiantes para desarrollar el pensamiento computacional, debemos considerar procesos tales como la descomposición, que significa dividir un problema complejo en partes más pequeñas y que resulte más fácil resolver el problema. El reconocimiento de patrones, los cuales permiten buscar similitudes o series que se repiten dentro del problema. La abstracción implica filtrar o ignorar las características que no necesitamos para concentrarnos en las que sí. Y pensamiento algorítmico, que son pasos ordenados que facilitan el proceso durante la solución del problema. Para Umashi, en la primera infancia se pueden desarrollar siete habilidades. La primera habilidad son los algoritmos, una secuencia u orden que facilita la solución del problema. La segunda es la modulación. Involucra tomar un trabajo largo y dividirlo en pequeños pasos. Escribir instrucciones y seguir una lista de instrucciones para realizar un proyecto mayor. Tercero, las estructuras de control, que se refiere a reconocer patrones y repeticiones. Cuarto, la representación. Los niños aprenden que los conceptos pueden ser representados por diferentes símbolos. Por ejemplo, las letras representan sonidos y los números representan cantidades. La quinta habilidad es la de hardware y software, en donde se comprende que los objetos tecnológicos como los computadores, automóviles, celulares o tablets no funcionan por arte de magia. La sexta habilidad son los procesos de diseño, referidos a la resolución de problemas a través de un proceso cíclico, donde pueden revisar y corregir cualquier error. Por ejemplo, la edición y revisión de un escrito. Y por último, la habilidad de depuración, en donde es posible identificar problemas o solucionarlos. Fomentar espacios que permitan el desarrollo del pensamiento computacional en los niños y las niñas desde sus primeros años, certifica el abordaje y solución de problemas, forma ciudadanos activos del futuro, desarrolla y fomenta la toma de decisiones, de forma ordenada, secuenciada, lógica y sin ambigüedades. Potencializa las habilidades de comunicación, propicia espacios para el trabajo cooperativo y fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y el razonamiento lógico. Gracias por ver el video. Gracias.